Hola gente, estamos en Wild Rift, primera vez que toco este jueguito, y no ha salido esto oficialmente aún, es una beta, y afortunadamente me han dejado una cuenta, así que simplemente he querido probarlo, o le encontró. Y bueno, básicamente este vídeo es más que nada para mostraros un poco el juego, lo que yo he entendido, no sé, cosas del estilo. Tengo ping, juego mucho con ping, porque son servidores de Filipinas, sé que está de Filipinas, de Japón y de otro más. Es complicado jugar con 200 de ping, pero no podía con el hype, y bueno. Nada, sé que hay más campeones, creo que hay que comprarlos, la verdad, no he toqueteado mucho el asunto de la cuenta, digo, del esto, porque sinceramente la cuenta no es mía. Y voy a junglear, a ver si me dejan. Y nada, simplemente nada más entrar ya te das cuenta de que, Dios, es que el juego es brutal. Wow. Ganas 7 AD y 2 de penetración, o 4 de AP. Ganas 10% de bonus damage a los monstruos épicos y torretas. Supongo que esta es la idea de pillar. Bueno, no sé muy bien las runas, igual tampoco es como un misterio. Son runas nuevas, las han cambiado todas, le han hecho un cambio a las runas, le han hecho un cambio a los modelados, le han hecho un cambio al juego, le han hecho un cambio a todo. Es normal que no tenga mucha idea, pero así a simple vista del ojo que estaba echando antes, digo, del ojo que eché antes que estaba jugando Nasus, el asunto se veía bastante más limpio. Y tío, hasta la pantalla de carga tiene animación. Solo, lo único que le falta a esto para ser ya como oficialmente mejor es la pantalla de carga. Digo, el chat en la pantalla de carga, porque para quien no lo sepa, como en la season, bueno, en la season hace un montón, prometieron básicamente lo de la pantalla de carga. Y no lo pusieron, no lo pusieron. Bueno, eso, que no pusieron el chat en pantalla de carga, pero bueno, aquí deberían ponerlo ya. Bueno, aquí pone, el map es un espejo, o sea que se convierte en un espejo, o sea que está todo al revés. O sea que la bot es la top y la top es la bot, básicamente, y tienes una señalización que te lo dice. Vamos a empezar en... vamos a intentar empezar en blue. Igual, no, creo que es el blue, creo que este es red, sí. O sea que el blue tiene que estar aquí arriba. Y nada, como veis tengo pink, ya sé que tengo 200 de pink. Estaría bien un pull, pero es normal porque en estos celos, bueno, es celo. Supongo que aún la gente no está acostumbrada a lo típico de la Liga de las Leyendas. Y bueno, poco más, la verdad. Una de las cosas que sí que me molestó un poco era el tema de los ataques básicos. De que es bastante fácil liarte con ellos. Y aunque parezca que no, puede ser un poco liada, sobre todo a la hora de jugar más adelante en más celos. Pero bueno, lo del ataque básico, al menos para mí, no me ha quedado muy claro. Supongo que si llevas mucho tiempo jugando te sea más cómodo, pero como que no se quede siempre ahí medio quieto es un poco complicado. Bueno, como estáis viendo también, G tiene la pasiva de los golpes. Y cuando tienes el golpe entero, directamente tiene lo de que el botón de autoataque se mejora. Así tienes entendido de que tu siguiente autoataque es mejorado. Ah, y acabo de darme cuenta de que se me ha olvidado comprar, pero bueno, no pasa nada. Para quien no lo sepa, este juego no tiene objetos de la jungla. O sea que básicamente todo lo que te estás comprando son objetos básicos. No hay un objeto de la jungla predefinido como en el LoL normal. Por lo cual es bastante irrelevante el hecho de comprarte objeto de la jungla o no. Obviamente si te compras el objeto de la jungla te ayuda a junglear. Pero no lo he hecho porque soy un idiota. También obviamente no estoy jugando planes como mi segunda partida, salen unas impresiones. Aparte de que el mapa es más pequeño y para mí eso es un alivio. Las partidas son obviamente mucho más rápidas porque el mapa está pensado para que sean partidas rápidas y tal. Eso no es malo, le da un aire bastante nuevo a este juego desde mi punto de vista, no sé. Siento que las partidas sean más cortas no tienen nada negativo. Siento que son todo cosas buenas. Porque al fin y al cabo estás entrando toda la acción del LoL en menos tiempo y lo han conseguido por lo menos. Sigue existiendo la posibilidad de ir late game. A ver si le puedo gankear. Supongo que estoy gankeando la top lane creo. Depende del... Y esa me mata y no sería tan locura. ¿Cómo se nota el pink? Lo maté igual. Soy un puto niño tío, me encanta. Es que no sé. Cosas. Aquí las botas han cambiado de coste. Valen 5.000. Y aparte de valer 5.000 las botas, han metido una cosa nueva que son... Bueno, realmente no es nueva, es muy antigua. Pero la gente que juega el LoL recientemente no la tendrán... No saben lo que es, que son los encantamientos de las botas. Así que los objetos del LoL normal que tienen una activa, como por ejemplo la Gloria Justicia y este ítem... Estos estilos de ítems... No existen aquí. Y son bufos de las botas, son encantamientos de las botas. Y eso hace que sea muy interesante, porque no tienes que preocuparte mucho al respecto del tema botas. Digo del tema botas, del tema ítems. Porque, por ejemplo, la Gloria Justicia, al menos desde mi punto de vista, es uno de los objetos más rotos del juego en el LoL normal. Y, por lo visto, aquí la pasiva es prácticamente igual, solo que creo que está por números un poco nerfeada. Pero vale como 500 de oro y te lo pones en las botas y tienes una Gloria Justiciera. Es como un depredador del LoL normal, pero por súper poco dinero, ¿sabes? O sea que puede estar muy roto. Hay cosas que están muy rotas, mírenlo un poco como un Dota. Todo está balanceado porque todo está roto. Pues así es como siento este juego. Que, al fin y al cabo, es uno de los objetivos, supongo. Porque el plan es... Me estoy metiendo aquí en un 1 para 2, que puede salirme muy mal. ¿Verdad? ¿O no? Me estaba esperando que el Yi se moviera. Digo, el Ezreal se moviera porque... A ver, no lo voy a ver como una partida técnica, ¿sabes? Pero, obviamente, si te das toda la vuelta por la jungla, no me puedes ayudar, desgraciado. ¡Ah, es el Edaldo! Es verdad, que el dragón está por la parte de abajo. A ver, esta mierda es... No tengo costumbre, obviamente. Quienes juegan League of Legends normal saben que no existe esto. Que ahora yo estoy grabando esto, pero quizá me lo veo dentro de un año o algo así. Y me pongo a jugar esto y digo, madre mía, qué malo soy. Y normal, la verdad. Que es un poco lo que... Es un poco lo que hay. Y bueno, nada, ahora sin más tengo el Edaldo. Así que a ver qué puedo montar con él. Una de las opciones que me gustaría que pusieran, porque veo que es un juego que realmente no tiene más nada. Por cierto, le estoy cargando los gráficos tope porque tengo un S20. Una de las cosas que siento es que no veo la necesidad... Digo, de que no siento que el juego pida mucho, ¿sabes? Y me gustaría que tuvieran la opción de tener más de 60 frames. Porque yo estoy jugando a 60 FPS. Y sé que para algunos es una tontería, obviamente. Pero... Joder, yo juego a 240 Hz en LoL. Y... Y en verdad me... Me voy a comprar los sistemas por defecto, ¿vale? Sé que con G hay otra build en el LoL normal, pero... No, no es como que no me... Tío, tienes un icono al lado cuando puedes comprar en el LoL normal. Es como algo súper imposible. Y tienes que verlo a... A ojo. Es ridículo, tío. ¿Has arreglado tantas cosas que el LoL normal no ha arreglado? Por favor, es que es patético. Tío, cuando tiras el Edaldo... Cuando tiras en el Edaldo... El... El... El anunciador dice que lo tira en medio. Tío, ¿cómo no puedes hacer cosas tan simples en el LoL normal? Ah, este es el LoL 2. Se me nota que no tengo ni puta idea de jugar. Que hago lo que puedo, gente. Oh, ¿veis? 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 Este tipo de cosas es lo que... No lo que me molesta, sino lo que... Se nota que no tengo la experiencia suficiente. Sino que... Si estuviera jugando, por ejemplo, League of Legends normal... Lo que habría pasado... Bueno, LoL normal, mejor dicho. Tío, me dice que me haga el static. El LoL es una mierda de ítems eso, pero bueno, me lo hago. En el League of Legends de PC... Lo que habría pasado es que... Yo le habría metido la Q... Le habría metido un autoataque, tiro W... Y luego le habría hecho reset de autoataque. Pero por lo menos le habría seguido metiéndolo básicos, ¿sabes? Pero aquí no puedo... Porque no... Bueno, mecánicas del LoL normal... Pero aquí no puedo... Porque... Porque... Pero por falta de costumbre... Porque mi personaje hace como lo que sale de la polla a veces, de vez en cuando. Pero igual eso. Supongo que... En plan, pones el ratón en... Uy, estoy silisimo. Y aquí está lo que os decía del tema de las botas. Tienes los encantamientos. Te compras las... Estas son las botas básicas. Te compras las mejoras. Y luego de las mejoras, te compras las otras mejoras. Y tienes cosas extras. Y nada, simplemente eso. Por ejemplo, yo quiero aquí la de velocidad de ataque. Bueno, esta misma la... Botas... No sé... No sé, glue... No sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Pero te da robo de vida. Básicamente estas botas. Que ojalá... Ojalá las... Algo del estilo saliera en el LOL normal, ¿sabes? Unas botas de... Las ideas que tienes son buenas. Pero... Habría... Habría que echarle ojo. Pero el caso es... Que bueno, te las compras y luego les compras la mejora. Y cuando le compras la mejora... Tanto comprar la bota como la mejora... Y como el encantamiento... Le da buffos a la... A la... A la esta. Madre mía, macho. Fua, me los oye. Pues loco, soy un niño pequeño con este juego. De verdad, no sabéis cuánto lo voy a jugar aquí. Y lo disfruto un montón. No sé. Necesitaba algo del estilo. De verdad. Que... Que el LOL siempre me parece un juego que tiene una... Una potencia... Un potencial brutal. Y decisiones del pasado con el League of Legends de PC. Se ha ido tan perjudicado que ahora parece un juego... Que parece un juego del 2003. Parece un juego muy, muy, muy antiguo. Voy a moverme la cámara un poco. Parece un juego muy antiguo y... Y la verdad es que a mí me duele. Porque... Pese a que yo sea el hater número uno del LOL... En plan... De la morra al odio hay un paso. Y... Y... Y bueno. Bueno. De la morra al odio hay un paso. Y siento que aquí... Aquí puede haber la... Verdad... El verdadero potencial del League of Legends. El motor del LOL normal... Se nota mucho que está anticuado. Tiene muchos años. Tiene muchos bugs. Tiene muchos problemas. En un... En un PC con una 2080 Ti... Y... Mi PC es una 2080 Ti con 48 de RAM. Y... El juego en mitad de las peleas te va muy lento. Y es porque está mal optimizado. Aquí hay una profundidad 3D real. Porque se nota que hay un 3D como tal. Porque agarran el mapa y lo giran. De hecho... Esta opción de agarrar el mapa y girarlo completamente para que sea un mapa lineal para los dos lados... Nunca lo van a poder hacer en el League of Legends normal. Porque el LOL normal no tiene modelados 3D completos. Eh... Los tiene de lado. Cuando tú entras en el modo... En el modo espectador... Si en el modo espectador pones la cámara libre... Te vas a dar cuenta de que no es un 3D real. De que es como un... Dos coma algo... Es un 2,5D que está muy mal hecho. Bueno, no está muy mal hecho. Porque da el truco visual. Pero cuando... Cuando tienes que meterte a hacer cosas por... Me tengo que meter atrás porque estoy haciendo un montaje de mi personaje favorito. Haciéndome una play. Pues ves que hay texturas muy mal puestas. Y cosas del estilo, ¿sabes? Aquí no pasa. Porque el modelador está hecho del todo. No está... No está puesto de lado simplemente. Está bien puesto. Mira, esto es lo que me incomoda. Que estoy más cerca de un personaje. En plan, en sí es algo bueno y es algo malo. Porque estoy cerca de un personaje y no le pego a quien está más cerca. Sino a quien tengo seleccionado. Pero... Para los ADK es la mejor opción que hay. Porque si la gente que no sabe jugar ADK... Puede... Puede hacer bien el... El kipeo. Dope. Pero eso. Supongo... Tiene que haber alguna opción aquí para eso. Supongo que la opción está. Simplemente yo soy un idiota. Y no la encuentro. Supongo que estos vídeos, pese a que... A que no sean lo mejor del mundo. Porque obviamente no soy un jugador experto de Wild Rift. Vienen bien porque... Puedo mostrar un poco el juego. Junto con eso, tío. Que es que la barra... Es que son un montón de pequeños... A ver... No sé. Lo bonito está en los detalles. Y este juego tiene muchos detalles. Algo que el LOL normal no tiene. Y eso es lo que me molesta. Que no tenga... No sé. Vale. Ahora lo noto mejor. Ahora sí que lo noto mejor. He cambiado la opción. Porque antes el personaje me forzaba a pegar al tío que tenía seleccionado. Pero en este caso no. En este caso simplemente como quité la opción. Me pegué al de más cerca. Vale, bien. Tiene la variante de opciones. Pero supongo que lo que tenía puesto... Está pensado más para The Carries. Y este tipo de personajes para ser focus. Sobre todo supongo que algún mago. Y tema del estilo. Si estás jugando una ARI o un... O una Syndra te vendrá mucho mejor. Que con un G. Que tienes que pegarle las cosas que están a melee. Te guste o no. Pese a que la gente en plata meta la Q. Y vaya por el carry siempre. Igual tengan en cuenta. Que estoy jugando con 200 de ping. Obviamente mi increíble habilidad no es la mejor del mundo. Pero he podido hacer cosas. Ah, otra cosa obvia que no he comentado. No hay apenas torres en el Nexo. El Nexo es lo que defiende... Bueno, la parte del centro. El Nexo solo tiene el... Pues a sí mismo. Y la verdad es que la primera vez que lo vi. Pensaba... Ok, esto va a ser una cagada tremenda. Y cuando toque pegarse contra el Nexo. Probablemente lo tiraremos súper rápido. Y la partida se acaba en la tierra. Pero no. En mi experiencia... La torre de Nexo dura más de lo que... De lo que aparenta. Se defiende sola. Bastante bien la hija de puta. Y... Y nada, eso. Simplemente la torre de Nexo. Se defiende mucho mejor de lo esperado. Lo ideal sería que para... La siguiente vez que pueda subir algo de Wild Rift. Tenga ya mi setup. Y todo bien montado para poder hacer cosas. He intentado ejecutar esto en emulador. Y ha salido pésimo. Así que... Ha salido bastante mal. Así que... Pasando un poco del asunto de emulador. Y la verdad es que... Sé que va a ser un... Es un juego que va a estar pensado para jugar en móvil. Y temas del estilo. Pero no he... No he probado el tema de jugarlo en un móvil. Digo en un móvil, perdón. En un... Probarlo en un móvil. No, no hay que ver. Bueno. Probarlo en una consola. Que está pensado para los mandos y tal. No lo he probado con una consola de momento. Así que no os puedo comentar... El asunto. Sin más. Ojalá... Me ha reventado. Muchas gracias, Asha. La Asha ha agarrado y ha pasado de mí en mi cara. Podría haberlo smiteado, la verdad. Pero no pensé que me one-shotearía. Son pequeños cambios que hay que ir viendo. Porque en lo normal... No te esperas que te one-shotee. ¿Cómo? ¿Cómo quito mi cámara de aquí? Ay, ¿puedo escribir? Sí, ¿no? Tampoco... A ver, tampoco pasa nada por perder. Y la verdad es que me estoy haciendo la build por defecto. Que estoy bastante seguro de que... Puede haber algo mejor. No hay counterplay. Solo lag. ¡Mucho lag! Tío, me encanta este juego, macho. Es que estoy jugando... Estoy jugando con 200 de ping. Y me lo estoy pasando como si fuera un niño pequeño. La statica está derrota aquí. En el LoL normal, para quien no lo sepa, el daño máximo de la static son como 150 aproximadamente. Y aquí a los minions les meten 300 de daño. Es súper bruto. Es muy bruto en comparación al LoL normal. Un item que meta ese... Si la static tira 300 de daño en el LoL, normal, sería meta. Sería... En plan... Se jugaría un montón. Sería fácil de los mejores objetos del juego. Sin... Sin broma. Me lo puede robar muy fácil este desgraciado si tengo un montón de ping. No. Tito mi personaje se volvió re loco. Quería tirar la Q para arriba. Recuerden que lo W de Lee Sin aquí no... No usa wards. Sino que es un dash. Así que puede que Lee Sin sea viable en línea en este juego. Doe lo reventé. Meto un montón con la Q. Tengo 3900 de oro. Debe irme a base. Pero no pasa nada. Estoy con mis testeos. Si no... No es como que... Sea... El hiper trijardeo. Pero podemos acabar aquí. Si, acabemos. Vale. Me lo estoy pasando como un niño pequeño. Ya te debo. ¡Chau! Gracias por ver el video.